Mi nombre es Pablo Gautillo, soy candidato a concejal por el Partido Federal. En esta oportunidad que nos brinda el canal, vengo a agradecerles por el acompañamiento que recibimos en los Pasos 20 y 21. En las mismas pudimos plantear situaciones que se dan en la política que no eran consideradas, cuestiones que la gente necesitaba trasladar. Trasladamos el sentimiento de la gente a los medios, a la sociedad. Pudimos instalar el debate en cuestiones que eran dogmáticas y no se discutían, como por ejemplo la cuestión de la equidad entre los políticos y los ciudadanos comunes a través de la donación del sueldo de un concejal. Y no solo eso, logramos que muchos candidatos se comprometan a donar parte de su sueldo. Otros no, otros han considerado que no quieren donar nada, que es necesario seguir el mismo camino y se vieron más acorde al perfil de un político que vive la política. Pero otros no, han considerado nuestra propuesta válida, acorde y consideran de que es necesario un cambio. Esto lo pudimos lograr a través del diálogo, no realizando imposiciones ni posturas arbitrarias. Todo esto se pudo lograr sin una banca, solamente hablando. Por eso necesitamos que nos acompañen en las elecciones generales de noviembre. Para poder lograr una mayor transformación necesitamos de ustedes. Para poder volver a construir la confianza entre el político y la gente. Para poder volver a tener instituciones que realmente la gente se vea representada. Por eso en las elecciones generales de noviembre les pedimos que nos apoyen. Les pedimos que nos acompañen a través del voto. Y desde ya les agradecemos el acompañamiento que recibimos durante los PASO. Muchas gracias al canal por este espacio.